Música Armando negocios con gente importante El uno y el ocho forman una clave El micro, el robo, el largo y el valle Y los descarchos oscuros H.H. Y la seriedad es la que no falte Que en finja amistad a chingar tu madre Soy de Mazatá, porque es que no falte Y por el tamar, me veré lo yace Música Me como un cabrito, voy a ir a la sultana Y me tomo un cuartito por alza, por masa Porque ya volví vos a pisar tus playas En donde te vi yo con pichón jugaba Música Y mi cualidad, destino con todo Sino más ni a más Amando este toro para trabajar Me pinto yo solo Que pudo y levanto y mando 18 Ahí quedamos, Amando y 18 Seguimos Los pendientes, ¿cuál va a ser la siguiente? Pariente, ¿cuál quiere? Música Música Música